La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hemos comenzado ya el tiempo de la cuaresma, precisamente el miércoles anterior. Señor, seguramente muchos de nosotros nos acercamos y se nos impuso la ceniza como señal de conversión. Precisamente el evangelio que vamos a escuchar ahora nos da la oportunidad para que reflexionemos sobre ese sentido de la conversión en nuestra vida. El evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo primero, versículos 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el evangelio. Palabra del Señor. Ya les decía, mis queridos hermanos, que hemos comenzado este tiempo de la cuaresma que es un tiempo de gracia. La cuaresma no es un tiempo triste. La cuaresma sí es una llamada a la conversión. Y por eso el pasaje del evangelio que hemos leído tiene como dos momentos especiales. Un primer momento, Jesús que se retira al desierto. En la Biblia, el desierto es el lugar de la carencia de pan, de la carencia de agua y el lugar de la fatiga. Ese es el desierto. Y por eso Jesús se retira allí y a los cuarenta días experimenta hambre y el demonio quiere tentarlo. Sin embargo, Él, con la fuerza del Espíritu de Dios, vence la tentación. Muchas veces nosotros también tenemos que pasar por momentos de desierto. Por momentos en que no sabemos qué es lo que el Señor nos pide y qué es lo que tenemos que hacer. Pero, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Siempre fue una actitud de responder ante las tentaciones con la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra siempre nos ilumina. La palabra de Dios siempre es, para nosotros, lámpara en nuestros pasos. Es el primer elemento. Pero el segundo elemento que nos da el Evangelio es ya el comienzo de la predicación de Jesús. Una vez que Jesús estuvo los cuarenta días allí, que se preparó espiritual y físicamente para su misión, sale a predicar. ¿Y cuál fue su predicación? Conviértanse y crean en el Evangelio. Que es precisamente la fórmula que utilizamos al imponer la ceniza. Conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la invitación de Jesús. ¿Y qué significa convertirnos? Significa abandonar el pecado. Y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Vivir de acuerdo a su enseñanza. De acuerdo a su palabra. Eso es conversión. Abandonar el pecado para orientarnos de acuerdo con lo que el Señor nos pide. Yo los invito, queridos hermanos, que comencemos este tiempo de la cuaresma como si fuera un retiro espiritual que vamos haciendo. Es un retiro espiritual que domingo a domingo vamos a tener la oportunidad que la palabra de Dios nos ilumine. Y que vayamos teniendo cada semana actitudes de conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Gracias.